Por el oro negro Me encontré un niñito y le pregunté ¿Qué pasa papito? ¿Por qué está llorando? Y con su agonía, secándose el llanto Fue lo que el niñito me iba contestando Por el oro negro, ay hombre, me estás matando Por el oro negro, me estás acabando Como no entendía, lo que él me decía Yo le preguntaba, y él me respondía Vengo de una tierra, distante y extraña Donde allí llegaron, para liberarnos Y qué está pasando, que están explotando Todo el oro negro, se lo están llevando Por el oro negro, ay hombre, me estás matando Por el oro negro, me estás acabando Y sin entender, lo que él me decía El niño cantando, me iba suplicando Yo tenía un problema, y ahora estoy peor Porque ahora todo, lo están acabando Y ya sin escuelas, sin los hospitales Sin las avenidas, ni puentes, ni parques Por el oro negro, ay hombre, me estás matando Por el oro negro, me estás matando Por el oro negro, me estás acabando Por el oro negro, ay hombre, me estás matando Por el oro negro, me estás acabando Por el oro negro, me estás matando A lo negro, a lo negro A lo negro, a lo negro